Tras 40 años separados, Sergio quiere divorciarse y preguntarle a su ex esposa por qué abandonó por tanto tiempo a las hijas. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Sergio y Doña Margarita, bienvenidos. Don Sergio, ¿me explica usted cuál es su caso? Es que señorita, que yo quiero ser divorciado. Divorciarse. Sí. ¿Separado de su mujer cuánto tiempo lleva? 40 años más o menos. ¿40 años? Sí. ¿46 años? Harto tiempo. Yo creo que un poquito más. ¿Y la ha visto? La vi a los 33 años después. Ya. Yo vino a mi hija cuando mi hija cumplió 36 años, tenía ella cuando vino a conocer a su hija mejor. ¿Eres hija de esa mujer? Sí. ¿Y 33 tenía cuando yo la conocí por primera vez? ¿Por primera vez? Sí. ¿Y qué edad tenía cuando ella se fue? Entre 3 y 4 años. Muy chiquitita. ¿Y la dejó con el papá? ¿Ah? ¿La dejó con su papá? A mí y a mi hermana. ¿Tenía dos hijos? Sí. ¿Y su otra hija qué edad tenía cuando ella se fue? Como un año más o menos. Porque si yo tenía entre 2 años, 3 años, ella tenía porque lo llevan por 2 años. Ella nació en el 70 y yo nací en el 68. ¿Y usted crió solo a sus dos hijas? Sí. ¿Y qué le pasó? No quiero poner en duda que usted las haya criado. Porque me parece que los hombres y las mujeres están igual desfacultados para crear a sus hijos. Sino que lo que me parece es que es poco común. ¿Menos hace 40 años atrás? Yo las crié, señorita. Yo las crié a mi hija. ¿Y qué le mueve a ella? Me ayudaba. Mi mamá tal vez me ayudaba. Ya. Mi hermana también me ayudaba. Cuidámelo. Pero alimentación y todo, corrí con el gasto de ella. ¿Y ella no volvió hasta 30 y tantos años después? Después, sí. ¿Y no apareció nunca? Nunca. ¿No sabían dónde estaba tampoco? Sabía que estaba en Calama, pero yo no sabía de edición, nada. ¿Y qué le habrá pasado? ¿Sabía qué le pasó a usted? Qué raro. Gracias a Dios, nos sigue diciendo qué raro. Es raro que una madre desaparezca de la vida de sus hijos. ¿Así? Es más común escuchar historias de papás que desaparecen, no de mamá. Y cuando apareció, después de tanto tiempo, le dijo, ¿qué le había pasado? ¿Por qué se fue? Nada, nada, nada. A mí no me dijo nada. No sé a mi hija si le ha dicho algo. ¿Y a usted? Nosotros conversamos con la mamá. Ya. Fuimos conversando y todo lo que conversaba mi papá, por qué se había ido. Entonces yo formé el rompecabezas y era correcto, tanto como me decía él, tanto como me decía ella. Entonces no hay ninguna de las dos mentiras. Entonces son las dos. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue la razón? Ella me contó que el papá la maltrataba, ya, que le pegaba, pero no era para dejarnos a nosotras. Sí, yo creo que toda mujer recibe sus golpes, por ende, cosas algunas. No debiera, nada. No debiera, nada. Nadie. Lo que es ilógico, y va a ser ilógico en el tiempo siempre, y me cuesta entender ese argumento, es que si uno como mamá, si efectivamente el caballero es un maltratador, no deja a los hijos con ese maltratador. O no debiera, si uno quiere a sus hijos y los cuida, aunque sea, como decían las mamás, aunque sea de bajo el puente, me da bajo el puente con mis hijos. Menos aún con una persona que uno cree que es una persona violenta. Entonces es un poco inconsecuente el argumento desde mi punto de vista. Eso es lo que ya sostuvo hasta el final. Claro. Sería la gran razón. Claro, que la maltrataba, todo. ¿Y por qué nos acercó después, durante 33 años? Una carta, una llamada, irla a esperar al colegio. No hay respuesta. Cuando nosotros entramos al colegio, el papá los llevó al primer día al colegio. Después empezamos a crecer. Siempre veía a mi papá al lado de nosotros, a mis tías. ¿Y ustedes tuvieron problemas de violencia con su papá? No. Bueno, uno engaña por el colegio. ¿Cómo? Pero así, cositas que no se portaban mal en la escuela, los castigaba. Pero no pegarlos. Los castigaba sin ver tele, etcétera, etcétera. ¿Y usted tuvo más parejas después de eso? A los ocho años después. Ya. Después cuando mi hija se dieran cuenta, ella si la mayoría se la amasataba, yo iba a que me lo hicieran. Entonces, me cortaba por mi camino con mi hija y ella se veía por su lado. Duré con ella 23 años. Harto tiempo. Sí. ¿Y los hijos alguna vez vieron algún problema con esta pareja? Ninguna. ¿Nunca? ¿No hubo discusiones, no hubo violencia? Nada. Mi hija, adoran a esa señora. Ella le dicen la mamá, por la mamá Rosa. ¿Hasta el día de hoy? Claro. ¿Y por qué terminó la relación usted? Porque ellas querían ir a sacar aquí a Santiago. Y yo le dije que no. Yo a Santiago no se venía a trabajar. ¿Y de dónde son ustedes? De Talagante. Ah, pero cerquita. Sí, pero no le dejé yo. Entonces me dijo, o sea, ahí me dijo, habíamos las cosas también, tú por tu lado y yo por el mío. Listo. ¿Y después de ella no tuvo otra pareja? No. ¿O sea, llevarte tiempo solo? No. ¿Casi 20 años más? Porque juntarme yo con otra pareja no. ¿Por qué? Pero alguna cosita poca, sí. Porque ahora quería a mi hija que me sirvieran. ¿Pero cómo? ¿Usted quería a la mujer para que le sirviera? No, por lo que me refiero yo. Tenía a mi hija yo. Ahora, para la cuestión de, para mi robo, mi robo y todo. Pero pareja por fuera, sí. Por fuera de la casa, sí. ¿Pareja por fuera de la casa, sí? Ya, tenía sus cosas. Sí. No, no voy a ponerle más color con lo que me acabas de decir porque entiendo que es otro contexto, que es otra época. Pero las mujeres no estamos para atender a nadie. La relación de pareja es para quererse, para cuidarse, para recalonearse mutuamente. ¿Ostos de otra pareja? Ya, vamos a pedirle a doña Teresa, quien fue su mujer y la madre de sus hijos, que se sume a esta audiencia a ver si es que ella nos tiene alguna explicación de qué fue lo que le pasó durante más de 30 años para desaparecer. María Teresa, muy buenas tardes. Buenas tardes, señora Carmen Gloria. ¿Dónde anduvo en 33 años? Trabajando. ¿Dónde? En el norte. No fui para el norte. ¿Por qué se fue de la casa de sus hijos sin sus hijos? Porque el caballero me daba mala vida, era tomador. ¿Y por qué dejó a sus hijos con una mala persona? No lo dejé yo, porque por entremedio hubo un juicio. Ya. Y se suscitó un incendio en la casa de mi madre que yo estaba trabajando. Entonces me fueron a buscar allá el frigorífico a mí, porque allá trabajaba yo en el frigorífico Calinca. Ahí trabajaba yo, era temporera. Y me fueron a buscar de que la casa de mi mamá se había incendiado. Ella estaba chiquita y ella prendió fuego a la casa. Pidió los fósforos, no sé. Entonces me fueron a buscar a mi... ¿Qué tiene que ver eso con lo que le pregunté? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene mucho que ver? Pues tiene mucho que ver. ¿En qué? Claro. ¿Por qué me dice usted que por qué las dejé? Sí. Entonces de ahí se hizo un juicio. Se hizo un juicio donde yo lo demandé a él. Y entonces por el incendio y todo eso nos llevaron a juicio. Y ahí porque las niñas, porque estaban con una menor, que era mi hermana. Y estaba mi mamá también. Pero nosotros todos trabajábamos en la casa. Entonces mis hijas quedaban con mi hermana. Entonces se suscitió el incendio. Entonces de ahí, ¿cuánto se llama? Fuimos a parar al juzgado por lo de las niñas. Entonces a mí me preguntó la magistrada de que por qué las niñas estaban así. Y yo le dije, pues yo estaba trabajando y se quedaban con mi mamá. Pero a la vez mi mamá se iba a trabajar después más tarde y quedaban con mi hermana. Entonces de ahí, ¿cuánto se llama? Lo hicieron el juicio de que mis hijas no podían estar con una menor que tenía en esos años. La Dorita tenía como 13 años. Entonces ahí él presentó que tenía a su mamá, tenía a las hermanas, los hermanos, todo que todos le podían ayudar. Entonces en el juzgado se le hizo entrega a él de las niñas. Porque yo no estaba apta, según la magistrada, para tener las niñas porque yo trabajaba y tenía a mi hermana menor, nomás que me la podía cuidar por nadie más. Yo no puedo creer que usted no entienda el contexto que hay detrás y que me lo cuente con esa normalidad. ¿Y cómo quiere que se lo cuente? Si así sucedieron las cosas. Han pasado casi 40 años y usted todavía no entiende. Y aunque pasen 100, señorita, señora Carmen Gloria, aunque pasen 100. Aunque pasen 100 no lo va a entender. Claro, porque... O sea, que yo tendría que haberme quedado cuando se llama ahí al lado de él que me siguiera golpeando, que me siguiera golpeando, que me siguiera golpeando. Vamos a aclarar, porque creo que esto es tremendamente importante y súper peligroso. Todos los años, todos los inviernos, nos desgarra el corazón ver las noticias en los medios de comunicación de niños que mueren producto de un incendio. Porque fueron dejados solos. Porque la mamá salió a comprar cigarro a la esquina y vuelve. Porque lo dejó con el hermanito mayor y vuelve. Los niños menores de edad siempre deben estar bajo el cuidado de un adulto. Un adulto es una persona mayor de edad. Sea su padre, sea su madre, o sea algún familiar o vecino que los deba cuidar. No pueden quedar bajo el cuidado de un menor de edad. Ni menos aún pueden quedar solos. Cuando un niño es encontrado sin el cuidado de un mayor de edad, cuando este hecho es conocido por los padres, como en el caso de la señora, eso tiene una sanción. Eso se denomina abandono. Y hay distintos tipos de abandono. Hay abandonos en lugares públicos, privados, lejanos, etc. Pero eso no es una conducta que esté permitida. Y eso tenemos que entenderlo como país porque la muerte de los niños en los inviernos, la muerte de los niños por accidente, generalmente se produce en circunstancias como esta. Yo lamento profundamente que en 40 años usted no haya entendido lo que el tribunal le explicó. Por supuesto que una madre que cree que puede salir a trabajar y dejar a dos niños de tan corta edad, porque estaba hablando de niños de 3 y 1 años bajo el cuidado de otro niño, no puedo creer que no le logre comprender que eso no se debe hacer. Y que tenga que ser un juez de la República, la que le diga, si usted no lo quiere entender, le quito a los niños. Y que haya tenido que quitárselo. Y usted, a pesar de eso, pasan los años y sigue no entendiendo por qué se le quitaron los niños. Sigue pensando que esto es un acto arbitrario del caballero. Y lo que hizo él, está perfecto decir, yo tengo personas adultas que pueden cuidar a mis hijos mientras yo trabajo. Eso es tener conciencia de la responsabilidad que implica cuidar a un niño. Y eso no tiene nada que ver con el tema en cuestión que era porque usted desapareció de la vida de sus hijos después de 33 años, viene recién a conocer a su hija. Yo no la busqué tampoco. Eso le estoy diciendo. Usted no la buscó. Yo no la busqué. Nunca la busqué. Yo me fui y me fui nomás. Claro. Supongo que usted en su casa está pensando lo mismo que yo. Si ellas no hubieran querido saber nada, yo no... Sí, pues me imagino que a los cuatro años su hija decía no quiero saber nada de mi mamá. O a los dos años su hija menor tiene que haber dicho eso. Yo no sé qué es lo que quiere él. ¿Por qué es lo que quiere él? El divorcio. Yo, pues, no estoy ni ahí yo. Me queda clarísimo. Claro, hay que se firmen los papeles y listo. Si no, no estoy ni ahí yo con lo que él tiene o con lo que él deje de tener. No me interesa. Yo he trabajado toda una vida. Yo he sido una mujer de trabajo toda la vida. Yo voy a hacer pasar a la psicóloga Yoranar. No por ella. No por el caballero o el respeto que me merece, sino por usted. Porque a mí me duele la indiferencia de esta señora y me imagino a usted. A mí me cuesta digerir que alguien tenga el descaro de decir la frase que dice esta señora delante suya. Me imagino lo que dice para usted. ¿Puedo retirarme? No me interesa. No me interesa, señora Carmen Gloria. No me interesa. Si no voy a hablar de usted, no me escuchó. No, no me interesa. Yo quiero retirarme, no va nada más. A mí me interesa solamente que usted acepte el divorcio y por lo tanto se comprometa a firmar el acuerdo completo y suficiente. No, yo le firmo ahí. Tráganme ahí. Yo le firmo y listo. Mira, me interesa una casa. ¿Qué? ¿Qué pasó con la casa? Claro, es por la casa porque como él hizo un truque y necesita darle los papeles al otro caballero y ahí por ahí tiene el enredo, entonces si yo no firmo, él no puede entregarle los papeles al otro caballero. Entonces eso, por eso necesita si no es por negocio, no sé. Claro, también podría yo decirle no porque me da el 50%. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Puedo decir algo? Es importante. A ver, yo quería hablar de la señora Teresa que estuvimos conversando. Yo creo que es súper importante que tanto ella como la gente en la casa se dé cuenta que esto es como producto de la anestesia emocional. O sea, está desconectada ella, está desconectada emocionalmente. Yo creo que si uno, yo traté de ir más allá, yo traté de preguntarle y es verdad que ella demuestra una actitud fría. No me cabe duda que si uno está mucho rato con ella y empieza a averiguar qué es lo que le ha pasado, no me cabe duda que sí vamos a encontrarnos con emociones y con momentos súper fuertes que ella ha vivido y que la han llevado a esto. Tenemos que pensar también que ella, sin justificar, tenemos que pensar que ella se casaron cuando ella tenía 17 años, ¿sí? a los 21, 22 se fue. Es súper importante en la vida que uno pueda mirar hacia atrás y darse cuenta y yo creo que eso es lo que a nosotros nos impacta ahora, como ver un poco a la hija, ver quizás imaginar todo lo que ha pasado a una hija sin tener a su madre, la sensación de abandono que ella debe tener. Y escuchar el relato actual de la madre. Sí. Yo te hago, o te solicito tu asistencia específicamente por ella, porque la relación entre adultos es una historia que ya fue, que pudo haber sido terrible, ya a lo mejor ella tenía todos los argumentos para desaparecer de la vida de este caballero. No sé, fue una historia que pasó hace 40 años atrás, pero lo que a uno como mujer, como mamá le cuesta digerir, que una madre se olvida que tuvo hijos algún día y que frente a la presencia de la hija no tenga ningún grado de condescendencia, de por último medir las palabras, decir de qué forma no le hago daño. Si uno se preocupa de no hacerle daño a un extraño, uno pensaría que una madre frente a un hijo va a tener más delicadeza para no hacer daño. Sin embargo, aquí es evidente el estado de conmoción en que está la señora Margarita, lo afectada que está y a ella sigue dando lo mismo y no solo lo expresa, o sea, lo manifiesta gesticularmente, sino que además lo dice textualmente. Lo bueno, digamos, de que ella lo diga textualmente y así tan claramente es que es la verdad, o sea, lamentablemente es la verdad de muchas mamás porque la violencia produce eso, o sea, porque cuando uno vive violencia es tan duro el sentir y te anula tanto como persona que lo que termina haciendo es que uno se pone como un, yo siempre digo, es como un impermeable en donde los golpes o los malos tratos, no estoy solo hablando del caballero, sino que quizás en su familia de origen, no lo sé, los golpes o los malos tratos como que pasan más simple, no duelen tanto porque me pongo este impermeable, pero este impermeable donde me resbalan las cosas se pone también para las cosas bonitas y se pone también como para la ternura, para la cercanía, para el vínculo. Entonces, lo que muestra ahora la señora Teresa es un resultado de dinámicas de violencia que probablemente ella ha tenido quizás mucho tiempo o muchas veces en su vida. Como digo, eso no lo justifica, yo no podría decir que la señora Teresa es una persona mala si creo que ella no ha visto, no ha querido mirar para atrás. Generalmente, la gente que se siente muy culpable no quiere ni siquiera mirar lo que ha hecho porque eso le puede desestructurar toda la vida que ella se ha armado absolutamente como con un bloqueo de su hija. Entonces, yo creo y lo que yo veo generalmente en casos así o en casos donde hay abuso que la mamá se siente culpable, etcétera, es que generalmente no asumen la responsabilidad, se desvinculan absolutamente y creo que un ejemplo como para mostrar es en el sentido que muchas veces uno dice, bueno, pero la mamá es la mamá, la mamá siempre tiene un vínculo, lamentablemente no es así. El instinto maternal no es así, es verdad que es más simple para las mujeres o para las mamás desarrollarlo, pero es muy probable que si ella quiso olvidar y cerrar ese capítulo lo hizo así y mentalmente lo hizo así. Ahora me preocupa la señora Margarita, ¿cómo protegerse de esto? ¿Cómo superar esto? Porque no es fácil enfrentarse ante esta situación. A ver Margarita, yo no tuve el honor de poder conversar con ella, pero sí fue lo primero que me preocupó dentro de todo esto. Yo creo que por lo que hablé aquí con el caballero hay un tema en donde las chicas sí tuvieron lo que ellas necesitaban al parecer. Además después tuvieron una madrastra que fue como su mamá que hasta el día de hoy hay nietos, hay mis nietos y está la señora ahí. Entonces hubo una figura materna la veo conectada emocionalmente entonces eso me habla bien porque muchas veces uno dice está mal, yo creo que lo normal es que en una situación así ella se conecte llore y le remueva muchas cosas. Uno tiene que pensar que el cerebro no tiene tiempo entonces cuando ella cuando Margarita en este minuto está conectando lo que hoy le está pasando con su mamá probablemente el cerebro está conectando lo mismo que sintió en el abandono cuando era chiquitita o sea eso es súper importante porque uno pudiera decir pero han pasado todos estos años pero bueno para ella la emoción es la misma entonces por eso está tan afectada probablemente después ella va a poder seguir con su vida y si la señora Teresa no quiere tener un vínculo que al parecer es así probablemente la señora Margarita va a poder seguir con su vida y va a poder quizás sacar muchas cosas de aquí ahora yo invito a la señora Teresa a revisar la historia desde otra mirada porque yo creo que de verdad uno va evolucionando en la vida esa es la idea uno va aprendiendo el error es parte del aprendizaje muchas veces nosotras somos muy duras cuando nos equivocamos sentir que uno abandona a su hijo es algo muy duro y a veces las mujeres que lo hacen no quieren ni siquiera verlo por eso porque el verlo significa asumir lo que hizo asumir y sentirse muy mal entonces prefieren como hacer como que no importa yo creo que que pudiera uno revisar la historia verla desde otro lado independientemente aquí de la relación con el caballero y poder quizás no va a volver a ser la mamá pero quizás mantener algún tipo de vínculo si es que a Margarita le interesa porque aquí ya el tema viene desde otro lado viene también desde como estas heridas no se sanan de un día para otro entonces claramente tiene que haber algo y muy una motivación muy grande de parte de la señora Teresa que no se ve ¿está bien? sí ¿le hace sentido lo que le dice Joana que es normal que tenga esas emociones este cúmulo de emociones que vemos acá que lo raro sería que usted estuviera impávida y que esto le respalara que esto va a pasar que seguramente mañana ha pasado va a pasar esta sensación que tiene hoy y usted va a poder seguir con su vida y si lo pase tanto año ¿por qué no lo puedo pasar un año más? o sea una semana con mis hijas mi marido mi padre hay un tema que me gustaría también tocar súper cortito yo le pregunté a la señora Teresa cómo pensaba que le había influido el abandonarla que le había influido a ustedes y ella me dijo bueno en realidad él después tuvo otra persona ahí también hay pues debajo un tema de baja autoestima el pensar que ella no importa mucho porque hubo otra que las ayudó el no tener conciencia que el abandono en sí es algo que impacta mucho en la vida porque las niñas cuando son abandonadas o los niños se sienten personas abandonables y están toda la vida tratando de que los otros los quieran de ser queribles para los otros y si los abandonan sienten que es culpa de ellos hay ahí una pauta por lo potente que es la imagen del papá o la mamá los únicos seres que uno piensa en la vida y en forma casi inconsciente que van a quererte per se que van a ser incondicionales a uno son los padres son los primeros seres de contacto de cariño si ellos no te demuestran ese cariño como haya confiado en el resto y es a través de quienes uno se ve cuando uno es pequeña uno se ve a través de ellos ellos somos el mundo entonces si ellos me pegan me retan me abandonan yo lo que veo es que soy alguien a quien pueden abandonar pueden pegar y pueden retar eso soy yo entonces en el fondo construyo una imagen de mí misma en los primeros años que son los más importantes hasta los 7 8 9 son los más importantes donde la base de su personalidad probablemente tenga ahí un daño que tiene que ver con poca valoración personal y con sentir que quizás si alguien le hace daño o alguien la abandona tiene que ver con problemas de ella y no del otro ¿se entiende? sí y sientes que ha habido algo así en tu vida como que te ha costado quizás quererte o que en el momento en que lo has pasado mal te has culpado has tenido esa voz de que ¿por qué me pasa a mí de nuevo? sí sí lo he hecho pero como una mujer fuerte eso soy una mujer fuerte débil un poco pero soy fuerte porque yo tengo a mi familia atrás mío yo la familia rica que tengo mis hijas mis nietos tengo a mi papá todavía conmigo que yo todavía vivo con él con 50 años yo vivo con él todavía ¿has sabido darle vuelta a la mano del destino? sí gracias a Dios y con la fuerza de mi Dios yo sigo adelante y lo único que yo pido es que mi papá se separe de mi mamá para no estar para que se defiendas resiliencia para el agua eso se llama resiliencia sí entonces si ella no quiere nada nosotros no podemos hacer nada ya estamos grandes perfecto ya pues Ivana muchas gracias gracias a usted ya bueno los hijos de este matrimonio las dos hijas de este matrimonio tienen más que la edad sobre la mayoría ¿cierto? estamos bordeando los 50 años el tiempo de separación para un divorcio acuerdos de un año aquí han pasado 46 años y quizás más dice el caballero ¿hay bienes en común en este matrimonio? están casados en sociedad conyugal me imagino no señorita hay un sitio ya hay un sitio que ese sitio lo bueno al papá se lo dieron después se adquirió dentro del matrimonio pero fue después del matrimonio ¿me entiendes? después que la señora ya había se había ido de la casa él le hicieron su canterilla su caseta empezó a pagar dividendos y entre los 5 hicimos la casa hicimos nuestra casa entonces ¿usted tiene bienes suyos? no ¿no ha tenido durante este periodo? sí sí se ha tenido señorita Gloria ¿se ha tenido? sí ha tenido una herencia en Calama que se la dejó mi abuela la vendieron después se fue a auto hospicio la vendieron y esos son los bienes que tenía ella ¿pero es una herencia? es una herencia la compró no sé cómo él es que cambia la figura cuando las herencias entran son ingresos a título gratuito de la sociedad conyugal terminada la sociedad conyugal se recuperan entran temporalmente a la sociedad conyugal y después se recuperan por quien haya recibido esa herencia que no es lo mismo que si la señora compró bienes por el artículo 150 por ejemplo que son de su patrimonio reservado y después los vendió quiere decir que ella está tácitamente asumiendo que hay una renuncia a los gananciales porque está usando su patrimonio reservado y la ley dispone que yo puedo usar mi patrimonio reservado o obtener el 50% de los gananciales que me corresponde a la sociedad conyugal pero no puedo hacer las dos cosas no puedo quedarme con mi patrimonio reservado y además pedir el 50% de la sociedad conyugal ella vendió su bien en el norte pero ¿fue así? sí o sea usted hay una renuncia yo trabajé y yo cuando cuando obtuve mi casa me la compré yo me la compré bajo la ley al artículo 150 claro de la mujer trabajadora y después usted la vendió sí cuando me vine entonces usted con ese hecho uno podría alegar en un tribunal que usted renunció de forma tácita a los gananciales de la sociedad conyugal porque no puede tener las dos cosas si no tendría que usted reembolsarle el 50% de esa casa a la sociedad conyugal para usted tener el 50% de lo que tiene hoy la sociedad conyugal me imagino que no es lo que quiere y se va a quedar con la propiedad que usted vendió como suya entonces lo que debiéramos hacer es una escritura pública de acuerdo completo y suficiente de divorcio donde vamos a establecer que llevan cerca de 46 años separados de hecho que no han retomado la vida en común en ningún momento durante este periodo que si bien de este matrimonio existían dos hijos los dos hijas son mayores de edad y no hay nada que acordar respecto a pensión de alimentos o relación directa y regular y respecto a los gananciales que la señora renuncia expresamente a su derecho a los gananciales reservando o conservando el patrimonio reservado que ella tiene ¿estamos de acuerdo? si usted lo dice necesito que usted me diga que está de acuerdo si voy a salir de esto ya perfecto entonces nuestra producción nos va a citar a notaría para que firmen este acuerdo y sea luego presentado al juzgado de familia como corresponde y con esto cerramos la sesión que está de acuerdo